La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral dio a conocer que Ricardo Anaya Cortés, El candidato de Por México al Frente fue quien más gastó en este proceso electoral con $366.889.000, aunque no rebasó el tope de gastos de campaña establecido por la Autoridad Electoral de $429.000.000. Ciro Murayama Rendón, presidente de esta comisión, detalló que se están consolidando las cifras de las sanciones en el proceso electoral local y federal y que serán en 100%. Detalló que en la campaña presidencial en las cuatro, incluyendo a Margarita Zavala porque también fue fiscalizada, se encontraron ingresos por $869.116.107 y gastos por $857.774.382 de gastos reportados. En entrevista, Murayama Rendón expuso que se encontraron $62.503.381 de gasto no reportado en auditorías, es decir $62.500.000 de gasto no reportado por los candidatos presidenciales. Dijo que esto lleva un gasto total incrementado en las campañas presidenciales a los $920.277.763. Desglose por candidato por candidato, abundó el consejero, Ricardo Anaya tuvo ingresos por $385.067.000 y gastos por $357.878.000 y encontramos $9.011.000 de gasto no reportado en la auditoría, lo que da un total de gasto de $366.889.000. En el caso de José Antonio Meade, reportó $302.883.000 y entramos $20.760.000 de gasto no reportado. Esto lleva un total de $323.643.000. En torno a Andrés Manuel López Obrador se reportaron gastos por $156.047.000 y entramos en auditoría $31.709.000, lleva a un total de $187.756.000 de gasto en esa campaña. Mientras que Margarita Zavala reportó en el tiempo que fue candidata a $11.230.000 y encontramos $58.900.000 no reportados. Eso la lleva a $11.289.000 y Jaime Rodríguez Calderón reportó gastos por $29.735.000 y encontramos $962.000.000 no reportados. Lo colocan $30.698.000. Ningún candidato rebasó tope de campaña quiere decir que respecto al tope de campaña que eran $429.000.000, ningún candidato se acerca. El que queda más cercano de esos $429.000 es Ricardo Anaya con el 85.4% al haber gastado con lo que encontramos nosotros, es una diferencia significativa respecto al tope, puntualizó Ciro Murayama. Enfatizó que José Antonio Mid gastó el 75% del tope, Andrés Manuel López Obrador menos de la mitad 43.7% menos del tope, Margarita Zavala 2.6% y Jaime Rodríguez Calderón el 7.15% del tope. Por último, Ciro Murayama dejó claro que no hay ninguna duda que la elección presidencial está firme como lo hemos dicho desde el 1 de julio, que en las urnas eligieron a presidente será presidente. La fiscalización nos ha permitido corregir algunas faltas en la presentación de información, pero son faltas menores respecto a los volúmenes que fueron reportados. Estamos satisfechos con la rendición de cuentas. No tenemos sobresaltos en el manejo de campañas. Política AMLO se reúne con MIT. El excandidato es una persona honorable política. René Juárez coordinará a los diputados del PRI.